El 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 Cerrado Ahora se da ya un mexer El 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 ¡Gracias! ¡Arique! ¡Gracias! ¡Foi! ¡Azula! ¡Exacto! a ver si llega me la he puesto abajo oh, braga, malo, ¿dónde está? esto va bien esto va bien esto va bien ¡adios! ¡broke, joven! este es lo que va, o es lo que va o si nena si o si Vale, chau. Bueno, eso te lo podremos, eh. Voy a seguir aquí. Que no se lo van a... Vete a ver. Estoy arriba. ¿No confíes? No, si ya, si le doy un toque me pido abajo. Espera, espera, si le pongo una linterna. Entonces ahora con los dos aquí. No, no. Si, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no me jodas, no me jodas No, no me jodas Pero ahí está ahí mismo Quiero... Fato y no son de una mierda Está disparando y todavía no lo veo Pero, a ver ¿Me escuchas o no? Si, 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 está disparando y todavía lo ves Está a un metro Bueno, un metro de... De metro de normal No, no, no me jodas No, no me jodas Está bien ¡Tapo! ¡A mí! ¡No! Déjame enfato, si no... Me sirvo para la... ¡Guau! Tuve velocidad de puños... Ya estás bien Estás dando y... Todavía no llegas Esto... Bueno, aquí hay galleta Pero con la cuna Tiene bien Ahora de más a buscar ¿La señora? Esto... Yo tengo uno Ah... Está explotado ¿Te lo dejamos? Si, 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 yo te lo dejo Yo te lo dejo ¿La tienes tú? Una Vale Ah, ahí va a ser que me hace rápido ¿Qué es lo que? Esto no es como un esquema ¿Pero? No Se va como retardado, no sé, a boca Bien, la tengo Yo de esos tengo uno Y de momento es todo uno Bueno Yo no ha salido todavía la... ...la nieve No hay... No hay... Coge ¿Crees que tenías? Si... Que tenía El primero que yo... Que había cogido la bala No... No Mierda La ansia Sube allí, pero al tanto Mierda 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 El primero también Mierda A ver Mierda 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 Chupachubas Para venir Mierda 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 Mucht Mierda Mierda Mk1 Mk1 MGs El Mk1 dispara uno, básicamente, era este. Jeringa, jeringa, jeringa. Esto es de la velocidad, ¿no? Sí. Tengo una, vale. Yo tengo tres, o sea, que tengo para otra vez. Mmm, yeh, wow. Mira, está bien, ya que allí. Vea, perdón. ¿Qué? ¿Aquí estás? Velocidad, velocidad. Esto es de dos, me parece. A ver, dispara ahora. Para que una locomotora. Madre mía. Vente, vente, para aquí. ¿Te lo has dicho? No. ¿Esto tengo uno? Sí, tengo uno. ¿Y tú? ¿Tú? No. Ah, bueno, primero. Ingresen. Vale. No sé, a ver, a ver, a ver. Ahí es. ¿Eso tienes? Tengo uno. Vale. Tengo uno. No. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No tengo. No, no. ¿Sí o no? ¿La cojo? Bueno, yo tampoco tengo. Cogela, cógela, cógela. Si no te voy a hacer celda, te voy a hacer celda. Si no te voy a hacer celda, te voy a hacer celda. Si no te voy a hacer celda, te voy a hacer celda. Vale, no. Joder, si no sale la puta nieve. Para tiempo, reward. Y que lo más, así, taladro, cosas por este. Adiós. Oh, si, 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 si. Esto... No. No. Yo tampoco lo tengo yo. Yo tampoco lo tenía. No lo tenía. Es una de las cosas que te dije que necesitabas desde el principio. Ositos y esta mierda. Las poderidas. Este... Esto tengo ya. Yo tengo una. Cógelo. Esto es bueno, eh. Te voy a dar más. Ser indica. Que tienes cuatro ya. Si, ya tengo cuatro. Voy a matar a estos dos. A la izquierda, nada. Y dados no tengo. O si, 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 si. Tengo. ¿Tú tienes? Ahí va. Tengo dos. Está muy mal. No se ve, no queda nada. Y dos. Mortero, también. Tengo... Uno. Está el segundo. Voy a ver si he disparado, porque no veo que he disparado un mortero. Voy a dar los misiles para tu mortero. Puede ser muy, muy aleatorio. Espera que ya te haré. Yo soy. No voy a por el. No voy a por el. No ve a ver si. No se vea. No voy a por el. Voy a por el. O de. Mierda. Estoy cerca, pero por alto. No voy a por el. 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 De hecho de, mierda. para que venga a la poma, no? gasolina, no tengo no tienes oleas y eso, eso tampoco tenía 3, 2, 1, adiós a este ni lo he visto el ojo, no? era el ojo vale, porque no sabe a la mierda guante, guante, no tengo guante guante, guante, eso no eso no se puma chance, chance todo es chance aquí, todo es chance todo es chance todo me ha dado a Zeus, todo es chance todo es chance esto eso ya lo tengo tengo uno ah no, yo no tengo yo no tengo a ver mierda he caído ojo eh, a meterme ahí mi